Sé que abajo de este techo de cajón Me siga viendo el alma del reino Y cada que me se miento Sobre lo que he sentido o pienso acá Sobre lo que he sentido o pienso acá No Nunca pude en serio perdonar Mi amor empeora y no hay control Me abandono de un hijo sin razón He querido tantas veces regresar He querido tantas veces regresar Bien brothers pues como ya lo checaron Hoy nos vamos a aprender llora más de Kevin Carle De su nuevo disco Paris, Texas Y pues bueno esta canción la vamos a estar dividiendo únicamente en tres partes La parte de los versos, la parte del coro Y la parte de la salida de la canción Lo que acabamos de checar ahorita en el intro del video Sería la parte del intro Y pues vamos directamente con la progresión Los acordes y el rasgo de esta parte Y también les comento que en spirituguitarrista.com Pueden encontrar la letra y acordes de esta canción Para que no tengan ninguna duda para aprenderse esta rola En la descripción, en el comentario fijado Les voy a dejar el enlace para que vayan a verlo cracks Bien como lo checaron para la parte del verso Pues la progresión es bastante sencilla Simplemente vamos a utilizar el acorde de Fa La menor Y acorde de Do ¿Vale? Y el rasgo que utilizamos es el siguiente En este caso comenzamos con el acorde de Fa Y va a ser Bajeo Abajo arriba Pasamos a La menor De igual manera bajeo Abajo arriba Y lo mismo en Do Bajeo Abajo arriba Solamente que una vez que terminamos Allí en el Do En esta parte Vamos a tocar nuevamente Arriba Abajo Arriba Si Entonces sería así Fa La menor Y Do ¿Vale? Y tal cual se repite Cuatro vueltas de esta progresión Con este rasgueo Para la parte del primer verso Y para conectar con el segundo verso Una vez que terminamos en el acorde de Do Aquí Pasamos al acorde de Sol En esta posición Y tocamos nuevamente El mismo rasgueo que tocamos en el acorde de Do Si Como checaron se toca dos veces el rasgueo En el acorde de Sol Y volvemos a empezar con la progresión Otra vez Desde Fa La menor Do ¿Vale? Eso sería la parte de los versos Y de hecho prácticamente Casi toda la canción va a llevar esa progresión de Fa La menor Y Do Ahorita les voy a contar las variaciones Ahora vamos a checar la parte del coro Vamos a checarla Y ahorita lo explicamos Pero antes Si te está gustando el video No olvides suscribirte Para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos Crack ¡Suscríbete! 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 Bien, como lo checaron Para la parte del coro Va a ser muy similar A la parte anterior Solamente vamos a agregar Una progresión más Pero el rasgueo va a ser el mismo La primera progresión va a ser La menor Sol Y Do Y la segunda progresión es la que ya conocíamos De Fa La menor Y Do ¿Vale? Tal cual vamos a tocar Una vuelta de la primera progresión Que les acabo de enseñar Que sería La menor Sol Do Una vuelta de la segunda progresión Fa La menor Do Nuevamente la primera progresión ¿Vale? Y de ahí hasta terminar Con la parte del coro Vamos a estar repitiendo La misma progresión Que ya nos habíamos aprendido La misma del verso Que sería Fa La menor Y Do Con exactamente El mismo rasgueo Cracks ¿Vale? Posterior a esta parte Llegamos a la salida de la canción Vamos a checarla Y ahorita la explicamos Y para la parte de la salida de la canción Va a ser exactamente el mismo rasgueo Solamente que cambia el orden de los acordes En este caso la nueva progresión sería La menor Fa Y Do ¿Vale? Pero el rasgueo va a ser exactamente el mismo Que sería ¿Vale? Y se está repitiendo prácticamente Hasta el final de la canción Con ese mismo orden Y mismo rasgueo Cracks Bien y prácticamente Con eso ya tendríamos Todas las partes de la canción Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme Con un poderísimo like Dejarme ahí abajo Sus comentarios Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierden Ninguno de los videos Que vaya subiendo Cracks